Lo que pasa es que hay alguna gente que se ha quedado con lo que dije, posiblemente Lero haya sido uno de ellos. Me parece que es demasiado. Tomen como referencia lo que yo dije para no ser el de siempre, porque realmente a mí me molestó, me agarró en un momento muy caliente subiendo al micro que nos llevaba al hotel, y a mí me pareció que habían subestimado el contrario. Y lo dije, pero de corazón, porque me duele que la Argentina, con el equipo que tiene, o que tenía, y que va a seguir teniendo, hubiera fracasado de esa manera. Pero bueno, fueron 90 minutos, dio un golpe muy duro, pero que hubo tiempo como para reaccionar. Ellos que yo creo, ellos mismos han tenido que hacer una reunión para decir, bueno, señores, si perdemos contra México, nos vamos para casa. Y bueno, se solucionaron todos los problemas, y a lo mejor por ahí viene el no entendimiento de que, bueno, no he tenido posibilidades ni siquiera decirle, dale la bienvenida a Estados Unidos a mí si no hace falta. Pero por lo menos saludarlo y felicitarlo por el mundial, que es lo que se merece. No me parece que sea una causa, digamos, de peso, esto de que vos hayas hecho una crítica, encima es de tu lugar, o sea, para que Leo esté enojado. No, pero fíjate que hay una cosa que es verdad, siempre cuando uno lo critica, y si viene de alguien, yo qué sé, cualquiera que venga, a lo mejor lo pueden aceptar o no. A lo mejor ha recibido muchísima crítica a la selección, de cualquier otro periodista. Yo no soy periodista, yo soy fanático de la selección, y me duele que pierda de alguna manera que a lo mejor la podía haber ganado. Pero bueno, también me duele de que tome como referencia lo que puedo haber dicho, cuando muchos otros lo han dicho en peores maneras, y sin embargo lo han aceptado, lo han aceptado también como lo han dicho.